¿Cuándo tarda en hacerse un coche? Un coche entero, unas 12 horas ¿Cuándo tarda en hacerse un coche? Miramos los ajustes de puertas, del cuantón Aquí cabe el 3, desde el medio Parecía que estaba en la fábrica de Transformers He estado en varias fábricas a lo largo de mi vida Y la verdad es que esta es la mejor que he visto con diferencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!